Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Ericka Chessy. Hola, yo soy Nato. Muy buenas chicos, mi nombre es Cervet. Hola, ¿cómo están? Yo soy Martínez. Buenas, mi nombre es Yuli Diversión. Hola, mi nombre es Yepeto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Chaco Matamoros. Hola, soy Daniela Vindas y soy la organizadora de un evento llamado Eventuber. Estos son los jóvenes vecinos de Pérez Celedón que participarán este sábado 13 de julio en el Eventuber PZ 2019 que se llevará a cabo a partir de la 1 de la tarde en el Complejo Cultural. Este, nosotros queremos hacer un show representando un poco de lo que hacemos en YouTube, pero en la vida real. Y entonces nos reunimos y nosotros ensayamos para ese día nosotros llegar y presentar y presentar un show. Cada uno dividido por categorías de lo que hace más o menos en el canal, como entretenimiento, videojuegos y otaku. La actividad es abierta a todo el público y gratuita, por lo que invitan a todos a hacerse presente. Nosotros, como no se divide por categorías, van pasando por orden. Entonces, yo les dije a ellos que podían hacer en su parte cada lo que ellos quisieran. Entonces, en la parte de entretenimiento, por ejemplo, van a interactuar con el público. Y es así totalmente, el público en las graderías y todos nosotros en el escenario, solos, cada uno por su parte. Con esta actividad, quieren motivar a más jóvenes a utilizar una red social como YouTube. Incentivar a los jóvenes que entren en esta plataforma de YouTube, que vean que no es algo muy extraño, sino como algo entretenido. Y que uno se entretiene buscando el contenido que vamos a publicar en el video. Entonces, mostrarle a la comunidad, más que todo, de jóvenes, que se puede, de lo que a uno más le gusta, se puede hacer algo muy lindo en un canal de YouTube. Los organizadores esperan el apoyo de los jóvenes.